Vamos a poner aceite en los conejitos Una amarradita Para que se pegue también la salsita que le vamos a echar En todos lados, que no quede nada sin echarle el condimento Una parrilla va abajo y otra aquí sí Y estos van amarrados con alambre aquí Bueno, miren, ya pusimos los conejitos aquí en el asador Ahora iban a trabajar Ahí van